Hola chamacos, ¿cómo están? El día de hoy, como pueden ver, me acabo de despertar Ay, ya, no me importa el cabello Y como pueden leer en el título del video, le voy a hacer una broma a Aníbal Yo tengo un número gringo, entonces nadie lo sabe Nadie lo sabe, entonces de ahí le voy a marcar a Aníbal Y le voy a hacer una broma como que le estoy marcando de Sephora, Estados Unidos Porque queremos hacer una gran colaboración con él Entonces yo voy a hablar así como si fuera de Estados Unidos Pero pues en realidad soy yo, nada más que a ver si cae en la broma Y pues nada, vamos a hacer la gran broma, vamos a ver si nos contesta Y pues nada chamacos, deseenme suerte, espero que esto sí funcione A ver El número que usted marcó está ocupado Dios mío ¿Estás con quien tanto habla? Bueno chamacos, ahorita volvemos a intentarlo Porque al parecer está ocupado el número Ya Ya entra la llamada, ya entra la llamada, ya entra la llamada, ya entra la llamada A ver si... El número que usted marcó está ocupado Ay, ya estaba entrando la llamada A ver si entra Es que sí entra El número que usted marcó Bueno Hi, good morning ¿Quién? ¿Usted es Anny Glam? No Estamos hablando de Sephora, Estados Unidos ¿Quién le pasó el contacto? Tú publicaste tu número Yo... Así es No recuerdo Lo publicaste hasta estar en tu Instagram Ah, ok Hablamos de Sephora, Estados Unidos Y nos gustaría saber si estás interesado en una collab El correo Una de las colaboraciones está en mi perfil de Instagram también Ah, ok ¿Quieres que sea por correo? ¿Por e-mail? Sí, es que yo no soy el que ver los contratos Oh, ok Pensé que era contigo Directo No Ok Pero si quieres puedes mandarme mensaje al WhatsApp Y ya te comunico más directamente con mi manager por WhatsApp Ah, ok Pero... Oye Oye mensaje también está bien ¿Y tú me vas a compartir? Sí, yo te lo paso desde este número por WhatsApp Ah, ok Entonces te mando mensaje aquí porque si estamos... Ah, we... Si estamos... Sorry about my Spanish Si estamos interesados en... En trabajar contigo Pero somos de San Diego Sí, también yo tengo visa Ah, ok Ok Entonces te mando... Ah, mensaje de... De WhatsApp Yes Oh, yes ¿Estás hablando en inglés? ¿Puedo hablar con ti en inglés? Ah, no utilizo traducto Ah, ok Ok, ok, ok Es que como lo escuché hablando en inglés pensé Y para mí es más fácil Ah, ok Entonces, bueno Te voy a contar un poquito de lo que... De lo que va... La call-up Y ya tú me dices si te interesa Para ya mandarte el mensaje de WhatsApp ¿Quieres escuchar? Sí Ok Bueno Hemos estado viendo tus YouTube videos Y yo soy la personal manager De Sephora San Diego A nivel general Y hemos estado viendo que tus... Um... I'm sorry about my Spanish Hemos estado viendo la interacción que tienes Um... Y es muy buena Muy bueno Muy buena Um... Entonces, lo que nos interesa Es que vinieras to... Um... Come to San Diego And... Uh... Make the collaboration Que hicieras la colaboración acá con nosotros La call-up Pero... Um... Si necesitaríamos O sea, sería call-up Y aparte Necesitamos que hagas Um... Un workshop Here with us Um... Aquí con nosotros Aquí con, uh... Nosotros Entonces Entonces I love it Ah, ok You love it Yeah That sounds cool Um... So Uh... Eso es lo que va a ser Obviamente también Um... We have products here And a lot of brands And you can choose whatever you want De las marcas que tenemos Entonces La cosa La La... La... El cose La cosa Uh... I'm sorry La cosa Ajá Um... That La cosa Eh... Tú vas a poderte llevar Um... Te vamos a dar un Coupon You know what's that? Sí, un cupon Ajá De... De... 500 dólares Dólares Entonces Ya tú Tú ya vas a poder elegir Lo que tú quieras llevarte Pero aparte Tenemos Um... El pague Para tú Sí, sí, sí Ok Um... Y... Ya estábamos Planeando Que iban a ser Como unos Um... Mil 800 Dos mil dólares Maybe No sé cuánto Tú cobras Por eso Um... Me gustaría Hablar Antes de que Con tú Con tú Antes de con Tu manager Oh, es que yo Realmente Los precios Pues para esta cosa No... No sabía darte un precio Porque es la primera vez Que... Pues que sería un trabajo Así Y normalmente Siempre trabajo Desde mi casa O sea, desde mi estudio Y no sabía Como poderte dar Un... Una respuesta A... A este... A... Mostrando A esta colap Ok Um... Nosotros Um... ¿Dónde vives Right now? Ahorita estoy En Ciudad de México Ok Porque la colap La quisiéramos Hacer como en April Um... Abril Abril Sí, abril Ajá Entonces ¿Desde dónde Dónde saldrías? Desde aquí En Ciudad de México Ok Um... Es que Vas a decir Que soy fan Pero Um... Vi algo No recuerdo Si en tu Instagram O no sé dónde De que te vas a mudar Entonces pues Yo también estaba ahí Como de Um... De dónde va a salir Entonces nosotros Pagaríamos El vuelo Um... Tú La estaría aquí Y... Y... Ya Pues obviamente El workshop Y eso Por eso te pregunto Que Um... ¿Cuánto te gustaría cobrar? Obviamente Decimos Um... Esa cantidad Esa cantidad Porque... Porque... Um... Pues aparte Nosotros Pagaríamos Todo Sí Pues si quiero Hormano Me necesito WhatsApp Y ya Te pongo En contacto En un grupo Con mis managers Ok Um... También Otra cosa Que te quería decir ¿Qué estás haciendo ahorita? Soy en el... La apunta Viva el gimnasio Oh ¿Vas al gimnasio? Sí ¿Eres un chico fit? Sí Ok Um... Y... Es que te quería preguntar ¿Te gustan las bromas? Sí Ya desde que empezaste Soy yo Fendejada Soy fanta ¿Vale? Hasta desde que era celando También dije Este... Este espanish ¡Qué peda! Ay no El Aldo no te sabe Ni decir Tres palabras En inglés Corridas Ah ok No, no, no Es que tú ya sabes Que yo soy de Gringolandia Yo soy ser gringo Dije Dije Ay no Pero la la Si es de Estados Unidos Nena Sí Sí Por eso contesté Y me dijeron que me marcaras Tres veces Porque volví a las primeras dos Ah O sea Estabas colgando Yo pensé que sí estabas En otra llamada No Estabas colgando a las primeras dos Porque dije Qué bien Pero como si Estaba poniendo Dije Pues qué raro Que tenga mi número Y luego me dijiste Que había publicado Y me dije Jamás No, pero si lo habías publicado Es de trabajo No, pero este Este es de Este es de Maquillaje No sé Es de Ah, bueno Ay no Y pues nada Chamacos Hemos Hemos llegado A el No me cuelgues Hemos llegado A el final De esta broma Espero que les haya gustado Y pues nada Aníbal Despídete de los chamacos Por favor Ani Ani Glam Los odio Ya no siente Por hasta el viejo Es que me quería reír Cuando decías Palabras en inglés Y yo se me dijo I love it Love it Oh, yes Y yo Oh, wow Tú eres Por eso te decía Tú eres americano Tú hablas inglés Ay no Espérame Y pues nada Chavacos Espero que les haya gustado Este video Les mando un besote Espero que estén muy bien Bye, bye 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 Bye